Ciudad Médica, un espacio para tu salud. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarte. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña, en este mundo tan apasionante de la salud. Este es un remedio para blanquear dientes manchados, comer diariamente un pedazo de papaya, la cual ayuda a blanquear los dientes, o también frotar los dientes con una fresa partida por la mitad. Esta no solo blanquea los dientes, sino que también fortalece las encías sangrantes, con lo que ayuda y previene la gingivitis o inflamación de las encías. Además, también untar un poco de ceniza en el cepillo de diente. Cepillar y enjuagar con agua tibia, luego lavar con dentrífico como de costumbre. Otro remedio para blanquear los dientes manchados es verter dos cucharadas de hoja de salvia en una taza de agua que esté hirviendo. Por ejemplo, tapar, dejar refrescar y realizar buches de esta infusión después de cada comida. Igualmente recomendable consiste en masticar hojas de salvia previamente lavadas. Las vacunas contra la gripe ofrecen unos seis meses de protección. Asocian la dieta sana de la mamá con un riesgo más bajo de cardiopatías congénitas al nacer y la ropa de los padres puede infectar a los recién nacidos en cuidados intensivos. Bueno, las vacunas contra la gripe ofrecen una protección moderada durante la mayor parte de la temporada de gripe. Este muestra un estudio reciente. La investigación incluyó más de 1.700 estadounidenses de todas las edades. Todos los participantes recibieron vacunas contra la gripe. Los investigadores les dieron un seguimiento durante cuatro temporadas de gripe desde 2010 a 2011 hasta 2013 a 2014. Las vacunas anuales contra la gripe ofrecieron hasta seis meses de protección, halló el estudio. Los estudios anteriores encontraron que la protección contra contraer influenza se reduce con el tiempo tras la vacuna contra la influenza debido a niveles decrecientes de anticuerpos. Así lo dijeron los investigadores sobre salud de Estados Unidos. Los hallazgos sugieren que administrar las vacunas contra la gripe a principios de otoño, antes del inicio de la temporada de la influenza, podría prevenir la mayor cantidad de casos de la enfermedad. Y bueno, las mujeres que siguen dietas saludables antes del embarazo son menos propensas a tener un bebé con una cardiopatía congénita, informa a los investigadores. Las mujeres que seguían una dieta muy saludable tenían un 37% menos de probabilidades de las que comían una dieta mala de tener un bebé con tetralogía de Fayot, un defecto cardíaco complejo que provoca que los bebés se vuelvan de color azul porque su sangre no puede transportar el suficiente oxígeno. Las mujeres también tenían un 23% menos de probabilidades de tener un bebé nacido con un defecto septal auricular o un agujero en la pared que separa las dos cámaras superiores del corazón, según el estudio. El mayor beneficio para las mujeres y sus bebés provino de una dieta rica en verduras, frutas, frutos secos, legumbres, granos, integrales y pescado, con una ingesta limitada de productos lácteos, carne y dulces, según los investigadores. Los alimentos ricos en nutrientes como el ácido fólico, el hierro y el calcio también se consideraron saludables, señalaron los autores del estudio. El estudio aparece en la revista Archives of Disease and Childhood. Y bueno, mire usted esto, los padres o la ropa de los padres y los visitantes podrían propagar infecciones respiratorias peligrosas a los bebés que están en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, sugiere un estudio australiano. El 4% de las muestras obtenidas de la ropa personal de los cuidadores y visitantes de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Real de Mujeres en Sydney tenían virus sin sitial respiratorio detectable, encontraron los investigadores. Este virus es la principal causa de hospitalizaciones relacionadas con el aparato respiratorio de los bebés prematuros, dijeron los investigadores. Los investigadores también encontraron este virus en el 9% de las áreas de alto contacto de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, incluyendo las computadoras de los enfermeros, las sillas junto a las camas de los bebés y los barandales de las camas. No se detectó este virus en las manos de médicos, enfermeras ni visitantes de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Se debe investigar más para evaluar cuánto tiempo permanece infeccioso el virus en la ropa del personal. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la disciplina en niños pequeños. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Hoy recibimos con muchísimo agrado a Jimena Pozo López, ella es dula y educadora. Muchísimas gracias, Jimena, por acompañarnos. Bienvenida. A ti, muy amable. Bueno, siempre que hablamos de la disciplina, eso quizá es lo que nos cuesta mucho más, pero ¿cuál es el beneficio sobre todo de aplicar una correcta disciplina a nuestros hijos? Evidentemente es el resultado, porque vamos a tener niños que se adapten a nuestra forma de vida. Ahora, ¿por qué es importante hacerlo desde pequeños? Porque esta instrucción, este adiestramiento va a facilitar todo el desarrollo. Por otro lado, al compartir con los niños límites, al organizar sus horarios de vida desde temprana edad, pues vamos a ver que ellos van a tener un camino por el cual tienen que recorrer. A veces creemos que las frases que debemos decirles a nuestros hijos tienen que ser toda una letanía, ¿no? Y a veces las frases cortas son las que más impactan. Sí, los discursos en esta edad, sobre todo hasta los 3, los 5 años, inclusive más hasta los 7, no tienen mayor relevancia. ¿Por qué? Porque el niño necesita una instrucción clara, corta, definida. Por otro lado, es importantísimo nuestro tono de voz, porque de esa manera él no sabe, él va a comprender que no estamos bromeando, que no hay una negociación, que realmente estamos dando el límite para una actitud. ¿Qué sucede cuando el carácter del hijo a lo mejor te dice, no me gusta que me trates así? Y no te permite quizás subir más el tono, ¿no? En esos momentos. Bueno, ahí hay nosotros como conocedores, conocedoras, las madres y padres de la palabra. Es bien importante porque el vivir, el dar el ejemplo es lo que nos va a llevar. Si nosotros pretendemos vivir con santidad, es para todos los ámbitos, incluyendo nuestra casa. La disciplina. Exactamente. Entonces, muchas veces nosotros abusamos como padres y madres de nuestro tono de voz, muchas veces un jaloneo, un empujón. Y bueno, uno conscientemente trata de no hacerlo, pero en la vida diaria es otra cosa. En la práctica. En la práctica. Esta semana un niño me decía, la mamá me contaba, me decía, pero él no escucha, no tiene realmente ninguna voluntad para hacer caso. Y el niño me decía, es que mi mamá me dice malas palabras. Entonces, nuestra misión en ese sentido, y no es una opción, es una orden. Dice que dejemos esa antigua forma de vivir, que dejemos la ira, el enojo, las palabras que no son adecuadas. Entonces, en la vida diaria, ese transformarnos, ese vivir de acuerdo, de ser oidores y hacer la palabra práctica, sobre todo con nuestros hijos, con nuestras hijas. ¿Cómo entonces aplicar esta autoridad con sabiduría? Bueno, pues yo... Porque no es fácil, ¿no? ¿Cómo mantenerte en una templanza? Yo sigo confiada que la vía del amor es la mejor vía de instrucción. No hay otra. Nuestros mejores momentos los hemos de un aprendizaje, de una instrucción. Hemos aprendido con alguien que nos ha hecho de una manera que ha invertido tiempo, recurso, que lo ha hecho efectivamente. Esos aprendizajes son los que no se borran para toda la vida. Quisiera ser bien firme, entonces, en lo que decimos. Solamente el cómo decirlo, cómo hacerlo. ¿Nos puedes poner un ejemplo? Claro, sí. Bueno, el niño, por ejemplo, el niño pequeñito, a los dos años, ¿no? Él es chiquito todavía, pero ya siente ese impulso de hacer las cosas a su manera, ¿no? Él quiere hacerlo. A los tres años ya tiene esa crisis como de identidad, de yo solito, yo quiero hacer. Pero, ¿contra qué estamos luchando? Estamos contraponiendo a la decisión de la mamá o del papá, que tiene que salir corriendo al trabajo, que no ha desayunado rápido o que no ha almorzado. Entonces, muchas veces nuestra convivencia no es adecuada, porque el niño necesita tiempo, necesita paciencia. Por otro lado, también no hay mayor maravilla, mayor instrucción que la palabra de Dios. Dice que en los últimos tiempos los hijos serán rebeldes. Es una característica que vemos. Entonces, ahora es justamente lo que tú decías, tener una templanza, tener un equilibrio. ¿Para qué? Para que el niño no sepa que puede hacer todo, que existe una línea hasta donde puede, puede transitar. Y por otro lado, sí organizamos los ambientes, sí creamos unos códigos de convivencia, donde, mira, muchas veces es esta tradición de la educación, ¿no? De reírnos de las malas palabras, de reírnos de las malas actitudes. Muchos niños golpean desde chiquitos, se acostumbran a dar el manotazo a la mamá. Entonces, de esa manera, si no hay la medida a través de la palabra, decir respeta, padre y madre. Eso que estás haciendo no es respeto, a pesar de que nosotros creemos es tierno, no entiende, no es así. Está jugando. No es así. Desde el vientre el niño debe ser instruido. En ese caso, cuando esto sucede en público, por ejemplo, habría que retirarnos con él a algún sitio privado. Sí, yo generalmente aconsejo, porque esto no es que nace de la noche a la mañana, que el niño se transformó en la noche, sufrió una metamorfosis. No, son conductas que no hemos sabido llevar desde el principio. Yo a las madres y a los padres recomiendo no sacarlos a público, a niños que tienen esta actitud. Por ejemplo, si vas al supermercado y sabes que te va a hacer un escándalo ahí, que va a chillar porque quiere el objeto, quiere la compra. Yo no lo saco hasta tener un compromiso real y una demostración también por parte del niño que no lo va a hacer. Y en la práctica, yo me acuerdo cuando mi hijo, mi Miguel era pequeñito, pues yo decía, cada vez le hacía prometer y prometer y me decía, le decía, pero no me vas a hacer escándalo. No, en la caja volvía a poner lo que él quería y a chillar y a gritar hasta que, claro, fui limitando y diciendo, no estás preparado. Yo me voy solita a la compra. Cuando tú quieras adaptarte a que mamá tiene una lista, que tiene un presupuesto y que no me puedo salir, y peor con exactitud, no hago. Entonces, de esa manera vamos normando a la edad que tiene el niño. Y pueden llegar, ellos son muy inteligentes, ellos pueden llegar a entender todo, ¿no? Y saber, o quizá también podemos a lo mejor decir, bueno, hacemos esto a cambio de esto. Llegar, exactamente, llegar a acuerdos, llegar a convenios. Pero recuerden que, queridos todos oyentes, que hay un dicho muy popular que dice que los niños son como una esponjita. Los niños absorben todo. Pero que no recordamos es que en la edad, en la adolescencia, en cuando ellos sean padres, cuando tengan esos momentos de decisión, van a exprimir todo lo que vieron. Vieron nuestro enojo, nuestra falta de control, nuestro apuro, nuestra falta de ejemplo. Ellos van a hacer exactamente lo mismo. Pero sí podemos, quizá, indicar una alternativa aceptable para ambos. Claro. Por eso es nuestro compromiso de vivir diariamente con esos niños de una manera que sea adecuada, ¿no? Dice bien que los hijos son una gran bendición. Y que en la juventud hay que llenar esa aljaba, esa cantidad de niños. Que muchas veces ahora nos limitamos a uno, a dos, a tres niños. ¿Cómo sería antes? ¿Cómo se efectuaba esa disciplina? Yo no sé cómo hacían nuestras mamás, nuestras tías, nuestras abuelitas. Hay que ser firmes, ¿verdad? En el cumplimiento que nosotros hagamos. Ya sea una promesa para castigo o una promesa para premio. Exactamente, ser firmes, no que sea una camisa de fuerza. Pero el niño debe tener esa confianza para decirte, mami, esta mañana no me siento bien o esta tarde quisiera tal cosa. Sí, pero que él sepa que se puede negociar en algunos temas, en otros no. ¿Cómo podemos lograr quizá desaprobar la conducta pero no al niño y que el niño no se sienta rechazado cuando nos mostramos con él? Definitivamente diciéndole a través de la palabra. El niño de dos meses, de tres meses, de seis meses, de ocho meses comprende, comprende claramente lo que nosotros queremos decirlo. Y es útil desde el principio hacer estas sanas correcciones. ¿Por qué? Porque no estamos desaprobando a él como individuo o a ella, sino la actitud. Y esto es un arma, es una herramienta pero enriquecedora porque va a comprender el niño que al variar la conducta, va a mejorar esa convivencia con mamá, con los hermanos, con papá. Generalmente yo recomiendo no etiquetar y también tener mucho cuidado de los términos, de seleccionar las palabras. ¿Cuál es la medida? Que sepa la consecuencia de cada uno de sus actos. Bueno, todos hemos aprendido y esta también es una disciplina para nosotros como padres. Muchas gracias, Jime, por acompañarnos y a usted, amigo y amiga, también. Hasta la próxima.